El Salón del Cava Premium celebra su cuarta edición en Málaga, con el objetivo de dar a conocer los Cava Reserva y Gran Reserva entre los profesionales de la restauración. Cava ha querido venir a Málaga desde hace tiempo que hemos programado una serie de salones y Málaga era uno de los primeros lugares donde queríamos venir, primero porque es un mercado estupendo y por lo tanto hay que enseñar lo que es el Cava Premium y segundo porque nos sentimos muy cercanos, el Mediterráneo, un tipo de visita turística muy importante, unos grandes locales donde el producto puede estar perfectamente en marcha y bueno, muchas ganas de venir a Málaga. Más de 400 profesionales han visitado este salón que ha organizado el Consejo Regulador del Cava con la colaboración del Instituto del Cava y de Pime Cava. Es muy importante, es muy importante para el sector porque primero sensibiliza internamente que han de hablar y han de hacer pedagogía de este tipo de Cava. El Salón Cava Premium contó con la participación de 29 empresas y laboradoras que reivindican las cualidades de los Cava Reserva y Gran Reserva. Bueno, el Cava es un vino que nace en la viña, como todos los vinos en realidad, y nosotros cuidamos mucho de que cada variedad esté situada en los mejores terrenos para esta variedad y trabajamos también, muchos de nosotros cogemos toda la vendimia a una mano y hay un trabajo muy personalizado. Además, el evento también reunió a un numeroso grupo de expertos en la mesa redonda Armonías del Cava, donde se habló, entre otros temas, de los maridajes del Cava con la gastronomía andaluza. Ten en cuenta que la gastronomía andaluza pasa por una gastronomía de verano donde más de siete u ocho meses al año podemos disfrutar de un clima fantástico y el concepto de comer de pie en Andalucía, el concepto de muchos poquitos, es el mejor maridaje para una botella de Cava. Los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar más de 150 marcas de Cava Reserva y Gran Reserva.